Esto es la expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información de México El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el informe reciente de las calificadoras sobre petróleos mexicanos no afecta en nada pues afirmó que el hecho de que algunas bajaran la nota crediticia obedece a que son tecnócratas y marrulleros. El jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que este tipo de instituciones son una burla pues recordó que los organismos mundiales de economía han propiciado crisis en Latinoamérica como hoy se ve en Argentina. La inflación en México se sigue desacelerando y en la primera quincena de julio descendió 4.79% tras ubicarse en junio en 5.06% informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi. En el informe dado a conocer este lunes 24 de julio el Inegi reportó que el índice de precio subyacente aumentó 6.76% a tasa anual. La sentencia contra Genaro García Luna por narcotráfico en Estados Unidos se pospuso hasta el 2024 luego de que el juez aceptara la moción de la defensa de quien fuera secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón con lo que es la segunda vez que se cambia la fecha. El gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dozal anunció que en diciembre de este año estará listo el IETRAM, la primera línea eléctrica de transporte en todo el país. El autobús único en su tipo en toda Latinoamérica y que se utiliza solo en algunas ciudades de Europa y Medio Oriente también ayudará al transporte de las personas que habitan en 137 colonias de la zona metropolitana de Mérida, apuntó el gobernador. A través de sus redes sociales la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que ha iniciado el respectivo proceso judicial contra José Luis N., el hombre de 28 años que presuntamente es culpable de provocar el incendio en el Bar Per House que dejó 11 muertos y 6 heridos. El 24 de julio la UNESCO declaró como patrimonio cultural los paisajes de los sembradíos de agave, así como las antiguas instalaciones industriales de tequila Jalisco, por lo que se eligió esta fecha para celebrar el Día Internacional del Tequila. En el ámbito internacional, el conservador Partido Popular en España ganó las elecciones generales, pero no logró el margen necesario para noquear al gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez, lo que abre un periodo de incertidumbre y negociaciones que podría derivar en un bloqueo político y la convocatoria de nuevos comicios. Más de 20 localidades de las islas griegas de Corfu y Eubea tuvieron que ser evacuadas debido a los grandes incendios que azotan la región, mientras los bomberos siguen luchando por séptimo día consecutivo contra las llamas en la localidad de Rodas. Esto fue La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información de México y el mundo. Deleida tus sentidos con la amplia selección de exquisitos productos gourmet que solo podrás encontrar en el cafecito de los abuelos. Nuestro mayor compromiso es ofrecer a los clientes productos de altísima calidad. A partir de las 6 de la tarde, ven a disfrutar del mejor lugar para saborear el mejor café del rumbo, el cafecito de los abuelos, en calle Román Lugo número 75, en la colonia Adolfo López Mateos, en la alcaldía Venustiano Carranza. Contamos con un servicio de catering para empresas, comercios y eventos sociales. Llámanos al teléfono 57 58 78 93. El cafecito de los abuelos, el mejor lugar de la ciudad para disfrutar un gran momento. ¡Ileida hacerla! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.